Hola, hola hola Vamos a voltear a una sala de gritos y a una copa de Moving follow A todas las hijas sonduras y a una compañera de jugadores y a un compañero de jugadores y a una copa de pared esta noche ¿Dónde sí? ¿Hay chicas compagas esta noche? Las chicas que dejaron a nadie en casa Nadie? Con lo de la boca ¿Toma? Pedimos abrazos por el jefe Vente a una copa de frentados y me quede por la casa ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está picando marrones de buen caliente, del bongo, del periódico La Voz.